Noticias de hoy, Estados Unidos 11 de junio del 2019. Malas noticias para Donald Trump. Está en desventaja electoral. Amigos de Noticias de hoy, le damos la bienvenida a la emisión de noticias para el día de hoy. El presidente estadounidense, Donald Trump, perdería las elecciones presidenciales del 2020 contra Joe Biden. De acuerdo con el sitio de análisis y sondeos, Biden tendría 48.7% de votos, mientras que Trump 40.6%, lo cual llevaría una ventaja de 8.1%. Esto mientras el mandatario enfrenta una disputa migratoria con México, una guerra comercial con China y las presiones para un impeachment dentro del Congreso de su país. De acuerdo con un reporte elaborado por el diario The New York Times, 59 legisladores demócratas y un republicano apoyan iniciar el proceso de juicio político contra el presidente. Incluso, hay demócratas que, aunque no buscan un juicio contra Trump, afirman que las investigaciones contra el mandatario deben mantenerse. Entre los que avalan el procedimiento se encuentra Alexandria Ocasio, Ilhan Omar y Joaquín Castro. Desde que se destapó por la candidatura de su partido, Joe Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama, ha ignorado a sus contrincantes en las primarias. Biden se enfoca exclusivamente en Trump y critica su retórica racista. Pero la atención que presta el presidente a Biden sorprende tanto a aliados como a detractores del presidente, que creen que Trump puede estar agrandando la candidatura del demócrata. Asesores de Trump le han recomendado en privado que no hable tanto de Biden. Pero el mandatario ha hecho lo contrario, emprendiéndola contra el ex vicepresidente más que contra cualquier otro aspirante. Trump parece obsesionado con Biden, lo que hace pensar que le teme, dijo Gary Peirce, líder demócrata de Carolina del Norte. Es obvio que Trump le emprende contra Biden, porque lo considera su principal rival. Sostuvo la estratega republicana Alice Stewart. Desde la perspectiva de Biden, no podrías pedir un mejor favorable. Gracias por ver el video.